El cierre de la campaña de invierno se comporta según lo previsto en la empresa agropecuaria Orquita. Bueno, la empresa hoy la campaña la va cumpliendo 101%, no debemos tener dificultades para cumplir la campaña frío y ya la vamos preparando para la campaña primavera, nosotros no debemos tener ninguna dificultad para que la empresa cumpla lo comprometido en la campaña frío. Con la culminación de la cosecha de papa, la entidad se prepara para la campaña de primavera que prioriza productos como frijoles, malanga, plátano y hortalizas. Arranca el día primero de mayo, lo que nos queda son horas para estar en campaña primavera y tenemos hoy la empresa prácticamente sin un cuadrante de máquina vacío, prácticamente está cedida la empresa y tenemos toda la organización y todas las condiciones de logística para nosotros ir detrás de la cosecha de papa en un tiempo entre 7 y 10 días y montándole un plan de siembra por el balance que tenemos la empresa. Vamos a tener una campaña primavera con 4.700 hectáreas, es un número fuerte para Oquito. Trabajo que demanda aprovechar todo el tiempo disponible para llevar alimentos a la mesa de los 100 fuegueros. Alien Armas Enríguez, Notisur. ¡Gracias! ¡Gracias!